La mandó a guardar desde el estacionamiento ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Folla, golazo! Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los tres palos Y sin embargo fue adentro Sin restarle mérito al parqueador Lo de la defensa es imperdonable, Mario Tuvieron terrible, le dieron todo el espacio para pegarle Impresionante, la mandó de larga distancia Marito hace ratos que no veía un gol desde tan lejos Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los tres palos Y sin embargo fue adentro Para tirárselo La mandó a guardar desde el estacionamiento Se mueve todavía el travesaño, Mario Se mueve en la tribuna del festejo para el gol Sí, a veces el travesaño es tu enemigo Pero esta vez fue el aliado del que pateaba Pegó en la parte de abajo del travesaño Otra perspectiva para difusión Se rompió el arco Ya era hora, ya era hora Porque la cantidad de oportunidades que ya había perdido No era para menos que en una La mandó a guardar desde el estacionamiento Le ha pegado con tanta colocación como potencia esa pelota ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien Por eso fue gol ¡Gracias!